Querido Dios y mi amor, con su brillo y su fuente, un salón en la ciudad, con vueltas hermosas veas, que ningún pueblo puede disparar. Querido Dios y mi amor, con vueltas hermosas veas, que ningún pueblo puede disparar. Eres mi chiquita, no te puedo olvidar. Quiero volver a ver, y no suelo brillar. Quiero volver a mi gente, quiero contigo estar. 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 Quiero volver a mi gente, quiero contrastarse. Quiero volver a mi gente, quiero sortir. Quiero volver a mi gente, quiero queklich,